Seguramente va a haber muchos witness, ¿no? Así es. Bueno, es el artista detrás de los murales de legendarias figuras hispanas. Capta su esencia, pero también le da un toque latino a las calles de Dallas. Johanna Suárez habló con el artista detrás de este arte peculiar y nos lo presenta en un reportaje llamado Arte Sin Color. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Se trata de Puncha Belli, un artista que esconde su rostro porque para él, el centro de atención debe ser su creación. ¿Quién le da vida a estos íconos latinos? Es Puncha Belli, un artista que aunque no es hispano, tiene una gran conexión con la cultura latina. La cultura que estoy familiar con, y encima de eso, son íconos individuos. Así que, me enfoco más en los íconos, no importa cuál es la color, no importa cuál es la race. Es solo para tener un impacto en la sociedad, es solo inspirador para mí. Entonces, cuando lo vi, me dio lágrimas y me dio gusto. Porque está tan bonito. Me da gusto que no se están olvidando de mi hijo. Él no mira color, él mira lo más a la gente, buena y haciendo algo bien. El portafolio del artista, Oriondo de Nuevo México, no se limita a los murales. También pinta sobre medios más tradicionales, abordando personajes que han cambiado la historia. Para mí, a veces es mi voz, es mi micrófono, y es mi manera de dar a la sociedad. Más allá de permitir que todos disfruten de su arte con sus murales, para quienes han perdido a los suyos, el inmortalizar sus rostros es parte de su sanación. Cuando lo vi, me trajo a mi hija atrás. Es algo que hizo algo perfecto. Me la volvió a traer. Y ese regalo ha hecho que Pancho y Víctor se vuelvan hermanos. Y se hizo una amistad de más que amigos. Porque el arte también es medicina, ya que rescata al ser amado del olvido. Al levantarme todas las mañanas, y saber que no lo puedo hablar, o grasarlo, y él no viendo a su hija, que está creciendo, sin su papá. Pero mientras haya un artista con el corazón y el puño dispuesto, su memoria nunca morirá en el olvido. Al preguntarle a Poncho Belli sobre sus influencias, me dijo que admira a los artistas de Dallas. Y le encanta el arte callejero, porque todos sin discriminar, tienen acceso, y está expuesto todo el tiempo.